No voy a entrar al circo que me insultan tanto en los medios, no lo veo. Mucho se ha mencionado hasta la fecha que la generosidad de la cantante Jenny Rivera no tenía límites. Se asegura que ella siempre ponía de su bolsa, para que la gente no tuviera que pasar un mal momento. Hoy tristemente se confirma que todas esas acciones simplemente quedaron en el recuerdo. Claramente podemos ver que la empatía no se heredó. Ahora que se está llevando a cabo todo este contratiempo familiar entre los integrantes de la dinastía Rivera. A través de una entrevista, un testigo que perdió a una persona. El mismo día que Jenny Rivera partió de este mundo, aseguró que le daba mucha alegría que Rosy ya no estuviese a cargo de nada. Con sus propias palabras, esta persona le dijo en la revista TV Notas. Me alegra que Rosy ya no esté a cargo de nada porque es una mala persona. Una ladrona que se lleva a la boca un pan muy amargo. Esta persona comenta que su familia trabajaba para Jenny Rivera, pero que en el momento en el que ella partió de este mundo, todo cambió. Esta fuente afirma que siente mucho. Cuando ve la cara de los integrantes de la familia Rivera en televisión, pues asegura que nadie está a la altura de Jenny. Cuando esta persona tristemente perdió a su familiar, en el incidente aéreo donde Jenny también partió de este mundo. Cuenta que la familia Rivera nunca le dio un solo centavo y tampoco les dio la cara, ni siquiera para decir, ¿saben qué? Sorry. En la revista se menciona que ellos efectivamente señalaron legalmente a la aerolínea, donde estaban viajando todas estas personas. Tristemente, el asunto no llegó a más. Esta fuente comentó lo siguiente. Sí la c*** andamos, pero no llegamos a nada. Nos unimos todos los familiares de los m***s, pero no pasó nada. Se declararon en bancarrota y no nos dieron un centavo partido por la mitad, ni ellos ni la familia Rivera. Ellos ni siquiera tuvieron la atención de preguntarnos qué nos hacía falta. Jenny nunca nos hubiera hecho eso. Esta persona comentó que cuando sucedió ese triste incidente, inmediatamente buscaron a Rosy para ver cómo los podían ayudar, pero al parecer Rosy tampoco les ayudó. En la entrevista, esta persona habla muy mal de Rosy y con sus propias palabras mencionó que ella era como una muy mala persona, diciendo lo siguiente. Después de lo sucedido, buscamos a Rosy. Ella es una b***a. Ella se siente la artista. Ni siquiera nos tomaba la llamada. Y un día que nos vio, su barbilla parecía levantarse sola para malmirarnos. Es una b***a asiada. Me da mucho gusto que no la bajen de r***a. Ojalá vuelva a engordar. Ella es el d***o. Con todos los que yo he hablado, nadie dice una sola cosa buena de ella. La situación en general con la familia Rivera, al parecer, fue que simplemente fueron ignorados. A pesar de que obviamente no hay dinero suficiente para sustituir la vida de las personas que perdieron la vida. Una cosa es atender una llamada o tan siquiera un mensaje. Esta persona afirma que fue precisamente Rosy la que nunca quiso hablar con ellos. Por esta razón afirma que el karma en verdad existe. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.